El pastor chiapaneco Abner López Pérez, quien fue director de la Sociedad Bíblica de México, fue detenido por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusado por el delito de administración fraudulenta. Mi hermano fue director de una empresa dedicada a la distribución de Biblias a nivel nacional, llamada o conocida como Sociedad Bíblica de México. Él estuvo allí durante 15 años, siendo su director general, y durante ese tiempo él se dedicó a trabajar. La empresa floreció bajo su dirección, adquirió muchos bienes y dejó unas finanzas sanas. El problema es que cuando él se jubila, allá por 2014, la Junta de Directores le otorga a él una pensión que le conceden como reconocimiento a su labor llevada a cabo durante 14 largos años. Se la pagaron un año. Se la pagaron un año. Al año el nuevo director general, Julio Spinkle, decide no pagarla más. Y así comenzó su calvario, por haber interpuesto una demanda legal, por exigir sus derechos. El juicio ha llevado siete largos años, de instancia en instancia, de mesa en mesa, de distintos juzgados. Hasta que apenas la semana pasada, un tribunal colegiado de lo laboral de la Ciudad de México le otorgó la sentencia definitiva positiva para él, ganó el juicio y ordena a la Sociedad Bíblica de México pagarles los salarios caídos y todo lo que conlleva. También les congelan las cuentas a Sociedad Bíblica de México. Esto enardece al señor Julio Spinker, quien ya no encontrando otras vías jurídicas para poder solucionar el problema, entabla una demanda por administración fraudulenta después de siete años que él dejó el cargo. La acusación de la Sociedad Bíblica de México, encabezada por el político oaxaqueño Julio Spinker Martínez, se basa en la venta de un automóvil utilitario de la sociedad y la compra de un terreno que todavía posee la misma. Acusan que el vehículo se habría vendido en 300 mil pesos y solo se reportó una transacción por 200 mil y la compra de un predio en 4 millones de pesos. Pero haberse reportado que la adquisición habría sido por 5 millones. Hacemos responsable a este señor de cualquier cosa que le pueda pasar a mi papá, que tiene 74 años, está convalesciendo de COVID y tiene diabetes. El arresto del religioso originario de Mazapa de Madero el pasado 24 de enero quedó grabado en video. Se presume de ilegal y abusivo. Fue violenta. Él estaba en su casa, yo creo que iba a salir a algún lugar porque estaba esperando la Uber, que lo iba a pasar a traer. Entonces se paró en la puerta de su casa ahí en Xochimilco, porque él vive, radica en Xochimilco. Estaba esperando ahí con su teléfono en la mano, pensando que era la Uber que venía, cuando de repente se acercó una mujer y un hombre y lo empiezan a jalonear. Su hijo que está ahí sale a ver qué está pasando y corre un coche azul e intentan subirlo a la fuerza. Entonces sus vecinos, que tienen muy buenas relaciones con sus vecinos, salen de sus casas y empiezan a forcejear con la policía. Eran policías vestidos de civil, no iban, no llevaron un documento de decir, señor, traemos esta, este, no se identificaron. Este, ellos incluso pensaron que era un secuestro. Sus familiares aseguran que la denuncia por defraudación es una venganza y se dicen temerosos por las represalias que pudieran tomar en contra, incluso de ellos. Tenemos mucho miedo, mucho miedo no porque pueda él ser culpable, no, eso no tememos, sabemos que él es inocente. Tenemos miedo a que lo puedan asesinar, porque parece que los que están ganando juicios laborales, una forma de resolver el asunto es asesinándolos para no pagar. Entonces sí tememos y por eso responsabilizamos a Julio Splinker de lo que pueda pasarle a él, a su familia y a nosotros también. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.